Miles de personas soportaron un torrencial aguacero la madrugada del martes para reservar un puesto y asistir a la misa campal que ofrecerá el Papa en un gigantesco parque de la capital ecuatoriana. El antiguo aeropuerto de Quito, ahora convertido en el Parque Bicentenario, lucía abarrotado la madrugada del martes por feligreses que pasaron la noche ahí. Cubiertos con plásticos, cobijas y bolsas de basura, los feligreses aguantaron mientras cantaban y compartían café. Bueno, la verdad muy bien, un poco de frío, sí, ha habido un poco de lluvia también, se nos ha hecho un poquito larga porque vinimos acá desde temprano, desde las 11 de la noche, es decir, vamos a estar ya 12 horas hasta que se dé la misa. Un poco con frío, pero contentos y alegres para ver al Santo Padre que nos trae paz y alegría. Esta será la segunda misa campal del Papa. El lunes dio una en Guayaquil, la mayor ciudad de Ecuador, donde dedicó la humilía a la necesidad de fortalecer la familia. También el lunes, el Papa visitó al presidente Rafael Correa. Al final del encuentro, salió a la terraza del edificio para bendecir a miles de fieles congregados en la Plaza de la Independencia. Rosalba Ruiz, Associated Press.